Hola amigos sean bienvenidos al nuevo video, esta vez vamos a cobrar lo que son pues los premios de la temporada Ya los reclamé, no me aguanté, los reclamé justo ayer cuando los dieron Y este... pero pues no se preocupen, no abrí los cristales Así que nada más aquí mostrando que quedamos en primer lugar Ya vieron que hubo unos cuantos doqueos antes de que terminara la temporada Y pues bueno, estos son los top 3 Quedamos en primer lugar afortunadamente New York Guardians en segundo lugar, ya ven que estos son nuestros principales oponentes Que siempre, ya sea ellos o nosotros, mayormente nos quedamos con el primer lugar o segundo Y pues en tercer lugar la sorpresa de Cerro Verus Revenge Que creo que les tocaron dos mapas vacíos en toda esta temporada, entonces eso les ayudó para conseguir el top 3 Y ya de ahí Awaken, For Rocky, Los Chinos Vengadores, Mercenarios, BRJP, Kree, Exbow Uh, muchas felicidades igual a mis compañeros Bueno, unos amigos de... no todos Eh... muchas felicidades a esta alianza, Exbow Eh... hecha mayormente, creo que si no me equivoco el 100% son latinos, eh Este... un saludo a... a mis ex... amigos de allá Bueno, ex compañeros de alianza Por lo que estuvimos mucho tiempo en... HDP, en BVL, pues ahí sigue En New Nation, muchas felicidades a SR también Savage Squad Varias, varias alianzas conocidas en... están en Masters All New Young Avengers Doom Corp Ah, creo que un... un suscriptor me dijo que habían quedado en 16 Hubieron un lugar más por... por los bloqueos, creo Ah, bueno, dos, porque aquí aparece como si estuviéramos en segundo lugar Pero no, dos lugares al parecer Felicidades también A los vatos locos Jeje Nunca los había visto Felicidades New Young Avengers J11 Miren, casi se pierden en el Master Ahí están los sensualones Que es ISO 8 Y dos alianzas chinas más Pues muchas felicidades a todos ustedes igual por el Master Y pues bueno A ver a lo que vamos Eh... Ah... está muy lento el... Los servidores de cabrón al parecer Ah... como me enoja Como me enoja Que cada ratito pase eso Ok, a ver Vamos a ponernos nuestro título de personaje de guerra Tenemos el de élite Ya ven que nos dan por quedar en Master Y nos dan personaje de guerra por... Ser... El top 1 Que es War Champion en inglés Se escucha mejor, ¿verdad? Y bueno A ver... Vamos a los cristales Ahora sí A ver Vamos a abrir Primero Vamos a abrir ese cristal del Gran Maestro No son nada pura Cagada Pero... Bueno A ver Hyperion Hyperion de 3 Eso no está malo, eh Ahora sí Vamos a los cristales de 5 estrellas Ay... Ojalá 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 me den algo bueno, chavos Quiero Ya sea Ghost Heimdall Esos dos son los únicos que quiero, creo Ahorita si vemos otro Les digo Qué más quiero Pero esos son los dos principales luchadores que quiero Ghost Y Heimdall Ghost Ah... La mole también Ghost Heimdall Y la mole Ghost Heimdall Y la mole Nada más esos tres Vamos a ver qué nos dan el primero Uy, ahí está ese Heimdall Iron Fisto Otra vez Ah... Ese no tiene mucho Me lo dieron Ah... Ay, 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 ay Ya está por 60 Ese desgraciado Vamos a ver A ver Qué nos dan en el segundo Por lo pronto El primer cristal Una cagada No nos dio nada bueno Vamos a ver Uh... Duplicar a mi Aegon Estaría chido Ya lo tengo A ver, a ver, a ver, a ver Ah... Ya se aventaron los servidores de nuevo Vamos a ver Por favor, algo bueno Iceman Sí Bien Ese no tiene mucho Me lo dieron Y pues bueno Ya lo duplicamos Bien Podría ser un buen rango 5, eh Porque ahorita les voy a mostrar Todos los catalizadores de 5 Que tengan el Stash Creo que debo de tener 2 Si no, voy a tener 2 Como mínimo A ver Pues no estuvo tan mal ese cristal, eh Vamos a pararlo Vamos a ver qué nos dan A ver, a ver, a ver A ver, a ver, a ver Emma Frost Emma Frost Bueno Es primera vez que la duplico, creo No es tan mal Mala luchadora De hecho es buena, eh Pues no estuvieron tan mal Vamos a tomar una capturita Para mostrarlo a mi alianza Ok 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 Uy, estuvimos cerca para 2 cristales de 6 Bueno, ni modo Vamos a abrir ese cristal de 6, chavos A ver qué nos dan A ver qué nos dan A ver qué nos dan Por favor Que sea Heimdall O Que me den también A Omega Red Cualquiera de los dos Uf Aunque obviamente Preferiría Omega Red Porque pues ya lo tengo En rango 2 Vamos a ver Qué nos dan Vamos a pararlo Fum A ver, 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 a ver Cork Oh Cork de 6 Nada mal Nada mal Eh Pues es un luchador de 6 nuevo No me quejo Vamos a tomar de su respectiva capturita Bueno, qué más podemos abrir Todos estos cristales los estoy guardando Los de fragmentos De De catalizador de clase Vamos a ver qué me dan En los Cristales Por aquí deben de estar Por aquí deben de estar Aquí están Vamos a ver Pero vamos a abrir uno Y a la chingada lo detenemos Y de ahí puro Los abrimos al putazo Yo creo Yo creo Que como mínimo Un catalizador de 5 entero Nos deberían de dar Como mínimo Miren Ay, qué casualidad Qué casualidad 3.500 fragmentos Y lo mínimo que te dan 1.500 Bueno Como mínimo Deberían de darnos Un catalizador Básico de 5 Mínimo Unos cuantos fragmentos de clase Vamos a ver qué Cómo nos va A ver A ver A ver A ver 25 Canada Qué cagada No Hombre Estuvo Horrible Esto Horrible Vamos a tomar Su capturita Qué mal plan Ningún Fragmento De catalizador De clase Imagínense Y según Según Caban Había posibilidad De conseguirlo Es una Es un robo Eso la verdad Y Pues Bueno amigos A ver Estoy yendo Por el Warlock Chavos Estoy yendo Por el Warlock Así que Esperen El próximo Rango 5 Lo hago más Por prestigio Chavos Más que nada A ver Vamos a ver Cuántos Catalizadores Tengo de stash Yo voy a tener Uno o dos Tengo uno En el stash Uno Y creo que Estoy próximo Al otro A ver Sí Voy a tener Día 2 Muy bien Voy a seguir Lleno de Catalizadores De 5 Así Bueno amigos Pues Esperen La siguiente Temporada La temporada 12 Se vienen Directos Ya saben Se viene El torneo De la mazmorra El pequeñito Torneo Que pues Me toca Contra Mi compañero Alianza En esa primera Ronda Vamos a ver Quien gana Va a estar Va a estar buena La verdad Y pues Espero les haya gustado El video Ya saben Que si les gustó Pueden dejar su like Si no están suscritos Se pueden suscribir Y nos vemos En el siguiente video Amigos Bye Hola amigos Como están Pues Si creen Que se me había olvidado Lo de los saludos Pues obviamente No Y pues Vamos a saludar A A todas esas personas Que se tomaron La molestia De De Apoyarme A lo largo De toda esta temporada Y pues Vamos a ello ¿No? Comenzamos Con Nuestro amigo Octavio Dice Felicidades por esa buena racha Saludos Y pronto llegarán Los premios Si De hecho ya vieron Que Ya reclamé ahorita Los premios Pero pues Estuvo decente ¿Verdad? Estuvo decente La apertura Muchas gracias Por ese saludo amigo Un saludo Para ti también Gisidro Eres uno de los Que me apoya También desde Uuuu Desde que Comenzó el canal Dice Felicidades que no Triplete Invictos Y la última guerra Fue la más Sufrida y divertida Fue Pepi Su combo Si verdad Fue Fue muy difícil La última guerra La verdad Que mejor que Que haya sido La más difícil De toda la temporada Y Contra una muy buena alianza Y Pues si Invictos Tres veces La verdad Que Uff Somos la primera alianza En todo el juego Que Ya ha logrado Esa hazaña Y pues esperemos Y ser la única alianza Cuatro veces Campeón Esperemos y se logre Un saludo para ti también Son Goku Estuviste En las doce guerras Sintonizadas Muy bien Muchas gracias La verdad Gracias a todos ustedes Que Se toman la molestia De ver mis videos Es que Yo sigo Haciéndolo Y Pues Claro La verdad Muchas gracias Tú me sigues Desde Desde que estaba Menos de mil Suscriptores Creo Si recuerdo Al Al son Goku Ah Este ahí Donde va a tirar Vamos Con el siguiente Saludo A Demil Derril Es un Seguidor Gringo Y Pues bueno Thank you Thank you bro A ver Al siguiente Vladimir Bueno dice Gloadimir Pero supongo Que eres Vladimir Muchas gracias Fue una muy buena Guerra La que La que tuvimos La última Un saludo Para ti también Amigo Gracias por seguirme Has de ser un seguidor Nuevo No te había visto Mucho Pero pues Créeme que Te van a gustar Todos los videos Que subo Trato de que De que salgan bien Y pues un saludo Amigo Saludo también Para ti Alexander Que onda Alex Un gran amigo Ya lo conozco Desde hace Mucho tiempo Al Al compañero Alex Pues si Un saludo Para ti amigo Te lo debía Aquí está Al Ramiro Díaz Júnior Que onda Ramiro Díaz Júnior Felicidades Por ese Primer lugar Que no vi Se lo tienen Bien Merecido He disfrutado Mucho Los videos De guerra De esta temporada Epic Quake Un saludo Amigo Un saludo Te mando Un abrazo Ramiro De boom Que onda De boom No creas Que me he olvidado De ti Y ahí te va Mi bendición Se pasan Chavos Se pasan Un saludo Para ti También amigo Pasemos El siguiente Al Tony Pérez Saludos Un saludo Tony Pues Latino 4 Pues no está Tan mal Créeme Con el tiempo Vas a ir Subiendo Poco a poco Créeme Que el que Persevera Alcanza Y pues A echarle ganas Nada más Alberto Zúñiga Felicidades Bro Tú también Conseguiste Premios De máster Estás en SR ¿No Alberto? Un saludo Para ti También amigo El Emanuel Dice No manches Tres veces Primer lugar Pues sí Tres veces Ya Un saludo Emanuel A ti igual Te reconozco Ya tiene mucho Tiempo Que me sigue Un saludo Para ti Amigo Alin Que onda Alin También felicidades Para ti Pues Conseguiste El máster Junto con tu Compañero El Alberto Muchas felicidades Y eso De reclutarte Mira Yo te había Dicho Yo te lo había Dicho Hace dos O tres Temporadas Te dije Que tuvieras A nosotros Y no quisiste Déjame Checar A ver Si Si hay Espacio Porque sé Que eres Muy bueno Jugando Y tu prestigio Es altísimo Entonces déjame Checar Porque pues La verdad Va a haber Muy pocos Cambios En esta temporada Si Yo creo Que exageraría Si digo Que uno O dos Cambios Nada más La verdad Que Todos Estamos muy Todos Todos Están A un Nivel Pero Es muy Difícil Reemplazar A la gente O sea Mayormente La gente Que reemplazamos Es porque Si quieren Tomar un Break Y pues Conseguimos Gente De todas maneras Pues yo te aviso Estarte pendiente Si sale Pues ahí te mando Un mensaje Guillermo Cruz Temporada invicta Me escribiste Pero un testamento Vamos a ver Ey Que hay Pepe Seguro Ya ni me Recuerdes Porque hace mucho Que no comento Siempre veo tus videos Pero muy pocas veces Comento Soy Ezequiel O Mercy En el juego Y pues esper Y pues esperanza Y pues esperanza Y pues esperanza O si Torres Dice Bendiceme Pepe Y mencióname En tu video Por llegar Primero Un saludo Amigo Un muy buen Saludo Para ti Gracias Gracias por ser Un fiel seguidor Y pues Ahí está Tu bendición Un saludo Y nos vemos En el siguiente video Chavo Muchas gracias Por comentar Eh Alex Primero Salúdame Papu Eres todo un crack Tú eres un crack Alex Por comentar Mis videos Gracias Gracias Vayamos Que son bastantes Eh Mauri Ramírez Manda saludos Eres todo un pro hermano Excelente videos Sigue así Muchas gracias Mauri Un saludo Para ti también amigo Juan José Barrios A ver Ahorita leo Que vamos a escoger Luchadores No la vaya a regar Buenas peleas No sabía que se podía cambiar El nombre de la alianza Podías ilustrarme Como Por darte Espero ser uno de esos A los que vas a saludar Pues Eres uno de esos Juan José Y Pues si puedes Eh Cualquier persona puede Bueno no cualquier persona Cualquier líder de alianza Puede Mandarle correo a Caban Para solicitar un cambio de nombre En su alianza Eh No se cuanto es el limite Pero Si te lo cambian No se cuantas veces La verdad Nosotros ya hemos llegado A cambiar nuestro nombre También Y pues bueno Así es como Puedes cambiar tu nombre Chavo Nada más Mándale mensaje A Caban Y ellos se lo cambian Octavio Salazar Que onda Octavio Buena guerra Ya aseguraron El primer lugar de temporada Felicidades Mándame saludos Ok Un saludo Octavio Y pues si Dicho y hecho Lo aseguramos Y lo conseguimos El primer lugar La verdad Estamos Disfrutando de esos Premios sabrosos Y sabrosos Que nos dio acá abajo Y A ver Ever 1189 Dice Killmonger Agente Agente Venom No hay más publicado Iron Man Infinity War Y ya no me acuerdo Ok Eso fue por Del video que Dije De que hay bastantes Counters para Para Quake Y pues si Hay bastantes La verdad Hay muchos Y Bueno Un saludo para ti También Ever Y dice Felicidades por el triplete Muchas gracias Sin duda alguna La mejor alianza Y no les veo rivales La verdad Que si hay bastantes rivales Hay unos que otros Que pueden Llegar a ganarnos Ya vieron Que los chinos Nos ganaron Es cuestión de que De a quien le vaya mejor Quien tuvo mejor suerte En las peleas Y pues Afortunadamente Pues Igual Los skills Tienen mucho que ver Nos ha costado La verdad Pero pues Ahí estamos Por el momento Siendo los mejores Pero No quiere decir Que siempre lo seamos Puede que Fallemos alguna vez Y bueno Un saludo para ti También Ever Dice El Dylan Wester ¿Por qué te odian Tanto bro? Tú eres el jefe De la alianza No entiendo Me caería bien Una explicación Bueno No es que Me odien Solo a mí O sea Y no es que sea odio Sino que Pues Es normal Que si Estás En la cima Por así decirlo Siempre Siempre te van a llover Tanto críticas Positivas Como negativas Entonces Pues está en ti ¿No? Cómo lo tomas Y pues la verdad Esos Esos malos comentarios Nada más Ignorarlos Y Pues sí Hay algunos que Sí hay que contestarles Y decirles Lo que te merecen ¿No? Pero pues tampoco Ponerse Y rebajarse Tanto al Al nivel de los insultos De ese tipo de personas Y pues bueno Un saludo para ti Dylan Espero Le quede clara Esta duda Pero pues ¿Qué podemos hacer? Nada más ignorarlos Y pues disfrutar Y Agradecer a todas las personas Que Pues la verdad Sí Nos saludan De buena fe Y bueno A Luis Monroy Dice Llegaré Llegaré a jugar Parecido a ti La verdad Que puedes llegar A jugar hasta mejor Que yo Nada más Cuestión De que Te lo propongas Y Pues practicar La verdad La práctica Hace al maestro Y pues un saludo Para ti Luis Eric Vela Mándame saludos A Eric Vela Porfa Porfa Sí Claro que sí Eric He visto que Mandaste saludos En varios videos Y pues aquí está Tu saludo Lo prometido es deuda Y Pues ¿Qué más te puedo decir? Gracias por ser Un fiel seguidor También Por ahí Vi en otro video Que Creo que Fui Tu el que puso Que estabas En una alianza Más baja ¿No? Y pues No te desanimes Tú échale ganas Que poco a poco Vas a ir creciendo Ya lo vas a ver Yo igual estuve En tu lugar Pero pues O sea Yo juego Desde hace Más de Cuatro años Entonces Pues Ya saben Que aquí En este juego Es muy difícil Crecer rápidamente Y pues Tranquilo Tiempo al tiempo Que poco a poco Vas a ir creciendo Y pues un saludo Amigo López Pran Dice Enhorabuena Pepe Y mandame saludos Un saludo Para ti Para ti también Amigo Seba Sebas Cruz Ya subió el video De De Quake Bro Porfa Ya lo dije Cuando lleguemos A los 4k De subs Vamos a subir el video Si quieres que se suba antes Pues no se puede Pero Lo que puedes hacer Es decirle a todos Tus amigos Que no se han suscrito Que se suscriban Y vean mis videos Y pues así Se va a llegar A la meta Más rápido Entonces Te invito a hacerlo ¿No? Un saludo Para ti también Amigo Sebas Alexis Daniel Dice Mándame saludos Un saludo Para ti también Amigo Tú eres el crack No yo A ver Veamos Juan Castro Felicidades Pepe Top 1 asegurado Si Uff Por tercera vez Consecutiva Lo logramos Felicidades a todos La verdad Ustedes forman parte De nuestro logro también Un saludo Juan Chiquis Guión bajo MXM Mándame saludos Un saludo Chiquis Dice Chris La Rosa Bro ¿Tienes el pelo largo? No No tengo el pelo largo De hecho Me corté el cabello Hace como Poco más de tres semanas Yo acostumbro A tener el pelo corto Bueno Choy ¿Qué onda Choy? Un saludo amigo Hace tiempo Que no te veía He visto que Has comentado muy poco En los últimos videos Un saludo Super Soul Dice Saludame Un saludo amigo Y no No digas esas palabras Son muy malas Y pues un saludo Para ti bro Eric Evaristo Nieves Saludos papu Un saludo papu Daniel Calixto Dice Buena guerra Pepe crack Si verdad Tuvimos muy muy buenas guerras A lo largo de la temporada Y pues Afortunadamente Nos llevamos El primer lugar Un saludo Y un abrazo Daniel Calixto Me acuerdo de ti todavía Te he visto en varios directos también El Tavo Díaz ¿Qué onda? Ex compañero de De Bebeley Un saludo Un saludo bro Dice El El MK De Lichon Me preguntaba Si seguía jugando esto Ya tenía rato Que no sabía de él Sí Un saludo para ti también Tavo De hecho Muchos Muchos Ex compañeros de Bebeley Todavía siguen jugando Perdón Andamos regados Por todo el juego La verdad Pero todavía seguimos ¿Qué es de ti? ¿Qué es de ti? Ahí luego me comentas En un video A ver qué es de tu vida Chavo Bueno Un saludo Ramiro Díaz Felicidades de nuevo Que no Como siempre Demostrando que tienen Mucha habilidad Para el juego Es una alianza muy fuerte Honesta Y humilde Saludos Pepe Quake Eres grande bro Muchas gracias Por todo eso Que me dijiste amigo La verdad Lo agradezco Y pues Un saludo muy grande Para ti Un abrazo Hasta donde vivas Y pues Espera Los siguientes videos Vamos a seguir Poniendo de lo nuestro Para Pues Para Conseguir los mejores premios ¿No? Y bueno A ver Osvaldo Rivero Saludos Pepe Manda un saludo No te cuesta nada Y pues ahí está Tu saludo amigo Buenos datos de la Quake Aún sigo aprendiendo de ti Ya estuve en Master Solo por haber visto Usar a Quake Mira pues Me alegra la verdad Que más personas Consigan Llegar a Master Es un Verdadero logro Poder llegar Ser de los primeros Top 20 A nivel mundial Y pues Muchas felicidades Disfruta tus premios También Osvaldo Y A ver A Melvigio En COC Dice Primero Mi saludo en el próximo video Bueno No te saludo en el video Que le seguía Pero pues Ya ven que se me dificultó Mucho Hacer Poner los saludos Son muchos La verdad Y pues un saludo Para ti también Me eligió 818 Drifter Ese Pepe Eres mi campeón Bro Tú eres mi campeón Compa Gracias por ver Mis videos La verdad Te agradezco Una y otra vez La verdad Sé que estoy muy repetitivo Pero Estoy muy agradecido Con todos ustedes Y pues Drifter Un saludo Para ti también RP RP Saludos Pepe ¿Cuál es Tu nacionalidad Wey? Pues soy mexicano Ya lo he dicho En varios videos No sé Donde seas tú Pero Un saludo Hasta Hasta donde vivas Chavo Julio Martínez Dice Hola Pepe ¿Qué onda Julio? Un saludo También Se me olvida Por último Un saludo A mi primito Paquito Y a mi primito Angelito Ustedes Ven mucho Mis videos Y Pues bueno amigos Se acabaron Los saludos Si olvidé alguno Disculpenme Hice todo lo posible Para poner Todos los Saludos Vean que Ahorita estoy en arena Y pues ya ven que Estoy intentando ganarme A este A este Warlock Para incrementar Mi prestigio Entonces Se me dificulta mucho Poder Hacer todo Entonces Disculpenme La verdad Dijera el Pelito de algodón Ténganme paciencia Y pues ya amigos ¿Qué más les puedo decir? Muchas gracias La verdad Por haber visto Todos mis videos Muchas gracias También por todos Los videos Que vayan a ver Prácticamente Y pues ya Nos vemos En el siguiente video Amigos Bye ¡Suscríbete!